Don Damaso, muchas gracias por llegar a Fides Televisión. Buenas noches. Buenas noches. Más bien agradecer a usted, Padre Eduardo. Estoy viniendo a hacer conocer lo que usted me... Don Damaso, cuéntenos el tema de la coparticipación, por favor. Bueno, una historia como nunca acabar. La Universidad Pública del Alto se ha creado en el 2000. La Universidad Pública del Alto cumple 11 años de vida con la ley 2115, como una universidad. Luego, con la lucha intransigente, arrancamos para que la universidad sea autónoma en el año 2003, con la ley 2556. Son dos momentos hasta ese momento, pero el año 2009, en el mes de abril, se lleva el noveno congreso de la Universidad Boliviana en Oruro. En ese, logramos arrancar para que nos reconozca como parte del sistema de la Universidad Boliviana. Ahora, la Universidad Pública del Alto es una universidad plena, con autonomía y también parte del sistema de la Universidad Boliviana. El año pasado, 2010, hablamos con el señor Ministro de Economía y Finanzas para que la Universidad Pública del Alto tiene derecho a coparticipar. Durante 60 días hemos hablado, justamente él presentó estas tres propuestas, en donde, de alguna manera, nos hemos entendido entre la Universidad Mayor San Andrés, a través de la rectora, doctora Rescala, de persona y más otras autoridades, a la cabeza del presidente, por entonces del Congreso, la Cámara Baja, el doctor Arce Saconeta, el Ministro de Economía y Finanzas. A partir de ese momento, la Universidad Mayor San Andrés nunca más apareció la rectora, más al contrario nos han mandado, vicerector, director de la DAF y otras autoridades. Para el colmo, el ministro de Economía y Finanzas, faltando cinco días para que ingrese al Poder Legislativo, él viaja al exterior y no podíamos hacer nada nosotros. Y hemos exigido, inclusive, al presidente de la brigada parlamentaria, hermano Samuel Plata Plata, no nos convoca para nada. Entonces, ellos se han comprometido en atender esta gestión de 2011. Y nosotros hemos aceptado. Y con lo que nosotros vivíamos en un momento, crisis económico, también ellos están conscientes de que sí existe crisis. Por eso, el hermano, el vicepresidente, nos han dado un apoyo de 50 millones de bolivianos. Con ese salimos, la gestión esta, 2011. Y lo hemos informado en detalle, cuál es el gasto, cuál es el requerimiento. Ahora bien, nosotros tenemos actualmente 21.564 estudiantes en la universidad. Teníamos 22 carreras. Ahora tenemos 35 carreras, totalmente habilitado por el sistema de la Universidad Boliviana en un RAN. Nos reunió un académico nacional. A partir de medio año del segundo semestre de la gestión 2011, habilitamos 8 carreras. Para el próximo año, también pre-universitarios están pasando. Totalmente hacinado nuestros estudiantes. Sábados, domingos, ya no tenemos ambiente, explotamos. Por eso, más que todo, hemos planteado de que la Ciudad del Alto, como alteños, tributan al Tesoro General de la Nación. Por lo tanto, nos corresponde ese, lo que tributan nuestros hermanos alteños. Por eso buscamos, exigimos que nos dé la justicia a nuestra universidad. Pero, y aquí, como si fuera una universidad de tercera, cuarta categoría, nos toman en cuenta 19.83% y a la UNSA le da 80.17%. Es más, aquí atrás le asigna 55.600.000 bolivianos. En otras palabras, no hemos afectado nada. Está bien, nosotros no peleamos de ello, sino lo que exigimos es lo que nos corresponde por justicia social. La Ciudad del Alto ha peleado para que Hedrocarburo sea administrado en nuestro país. La Ciudad del Alto ha luchado por encontrar una justicia social, que no exista más discriminación, que no exista más marginación. Y eso es lo que buscamos, por eso hemos insistido que a nosotros nos corresponde y pedimos en un 50% lo que le corresponda a la Ciudad del Alto. Ese exige la comunidad universitaria en su honorable consejo universitario en dos ocasiones y esta mañana Asamblea General, docentes, estudiantiles, administrativos, han ratificado para profundizar las movilizaciones. ¿Por qué no decimos esto? Nosotros hemos ido a plantear a la Comisión de Planificación Política, Administración Financiera, nos han escuchado en la mañana, en la tarde, ante el Ministro de Economía y Finanzas, pero lamentablemente cuando 12 personas, nosotros nos hemos constituido, cada uno ha informado, se ha expresado cuáles son las nuestras necesidades, pero finalmente cuando nos dice, yo soy docente titular de la UMSA, y voy a defender, y ustedes pueden hacer paros, huelgas, bloqueos, y así la boca en la garganta nos han dejado y se ha entrado a su oficina. Eso es lo que duele realmente, como una autoridad, en ese sentido, cuando nosotros estábamos informando, nos van a dejar de esa manera, por eso preguntamos nosotros, ¿es una autoridad nacional o es representante de la Universidad Mayor San Andrés? Nada, tenemos que hablar con la UMSA, respetamos, ellos son la universidad, nosotros también, lo que nosotros exigimos, lo que nos corresponde por derecho, la coparticipación tributaria. Es más, la ciudad del Alto tiene 5.700 microempresas, entonces contribuyen, pues, en nuestra ciudad. Eso es lo que exigimos. Y ahora, esto es lo que nos dice, nos extraña de sobremanera. En medios de comunicación, escrita nos dice, estamos dando un monto adicional de 55.600.000 bolivianos. Si esto tuviéramos, así como dice el viceministro de Economía y Finanzas, pues, con este, estaríamos nosotros quizá analizando de otra manera, pero lo manejan, en realidad es esto, documento, el proyecto de ley financiar 0799. Eso es lo que nosotros queremos hacer conocer. Es más, no tenemos ambiente, es una universidad nueva, tiene muchas necesidades. Nos dicen que ustedes tienen plata. Sí, algo tenemos, pero está designado, 14 millones de bolivianos, una construcción. Estos días tiene que comenzar la empresa, ya hasta sus maquinarios han hecho llegar, pero tenemos, está garantizado hasta el segundo piso. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer terminar. Otro, también otra área. De la misma manera, en Achacache tenemos un primer piso, pero van a construir la obra, pero el equipamiento, laboratorios, por eso, todo ello, hemos hecho conocer al señor ministro. No hemos sido atendidos. Por eso, estamos en las calles, no por lo que nosotros buscamos, sino más al contrario, nos han incitado de esa manera. Por eso, queremos ser claros en este aspecto, que el hermano Evo, ojalá escuche, ojalá abra los ojos, a que a la realidad, pues, se puede solucionar el problema. Porque la educación es, es la ventana de una casa. Si no hay, esa ventana transparente no sirve, es un socavón. Entonces, en ese sentido, yo puedo decirles, que la educación es primero. Por eso, es la más alta función del Estado. Y es más, cuando ahora tenemos que dar prioridad a la formación con calidad, a nuestros jóvenes, para que nosotros, posteriormente, podemos cosechar, ¿no?, aportando hacia el desarrollo de nuestro país. Señor rector, muchas gracias por habernos visitado. Les deseo suerte. Y lo que usted planteó, fue muy, muy claro. Como magíster en educación superior, pues, ha sido un magíster. Su despedida, señor rector, y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, padre. Ha sido una buena oportunidad.